¿Qué tal? Bienvenidos a otro video más, espero que hayan tenido una super semana. Pero antes de empezar el video quiero dar cordial saludos a Agustín Gallardo, Drake, Toro y Francesca. Gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo. Y hoy te traigo un videojuego de Roll RPG impresionante con unos gráficos en 3D Full HD de última generación. Un juego en tercera persona con una historia envolvente y unos personajes muy simpáticos. Donde el objetivo es explorar, combatir contra monstruos y dragones e ir completando todas las misiones a lo largo de esta maravillosa historia llena de magia y pasión. Y no olvides suscribirte y darle un clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones de nuevos videos que voy subiendo a semana a semana. Su nombre es Nymia Legend Brightridge y necesitas un teléfono con Android en versión 4.4 o superior. Y necesitas un espacio en tu teléfono de 400 MB para su completa instalación. Y no necesitas internet para jugar el juego. Te dejaré dos links en la descripción del video. Pasos para instalar este juego. Primero, descargue el APK y los archivos OBB en tu teléfono. Segundo, descomprime el archivo OBB y déjalo ahí. Tercero, copia o mueve la carpeta descomprimida a la dirección Almacenamiento Interno Android OBB. Cuarto y último, instale el APK del juego y listo ya tendrás este hermoso juego que te lo recomiendo en verdad. En este juego debes investigar un hermoso mundo abierto RPG de fantasía. Corre, nada y vuela a través de cascadas brillantes y canales. Bosques congestionados, fuera de este mundo, montañas y antiguas prisiones. El cambio de forma en serpientes míticas intensas, halcones y ciervos de pies energéticos. Y eso es solo el comienzo de este juego. Mientras más te adentres en este juego irás descubriendo escenarios espectaculares con seres tan increíbles que solo existen en este juego. Para cualquier duda o pregunta déjame tu opinión en la cajita de comentarios y no olvides dejar tu pulgar arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó regalarnos un like y no olvides compartir esto con tus amigos y compañeros para seguir creciendo en esta pequeña comunidad. Y por favor suscríbete a mi canal para más videos como estos. Y nos vemos en el próximo video.